... Bueno, buenas tardes, bienvenidos y gracias por venir... ...al tradicional concierto de la Coral Arisa en Navidad. Hoy va a ser un concierto un tanto atípico... ...porque lo vamos a dividir en dos partes. Una de ellas, que va a ser la segunda... ...viancicos tradicionales que seguro conocemos... ...y seguro vamos a reconocer todos... ...incluso igual a algunos se anima a cantar y todo. No miro por ahí a nadie, pero bueno, seguro que sí. Y el primero de ellos es una obra de texto de Federico García Lorca. Muchísimas gracias, esperemos que disfrutéis del concierto... ...igual que lo hacemos nosotros. Y... ...Millasquer. Aplausos 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 Mis cortas miradas exploran el suelo... ¡Gracias por ver el video! Amén. 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 Los instantes seguidos por el de no pasar. Amén. 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 La Cuchilla del Viento La Cuchilla del Viento La Cabeza sin ojos de todos mis deseos La Cuchilla del Viento La Cuchilla del Viento La Cuchilla del Viento 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 Gracias.